En el día de hoy, por pedido del Intendente Municipal, Gustavo Barrera, hemos enviado a la Honorable Consejo Liberante distintos proyectos de loteo municipal. Este loteo municipal, sancionado por la ordenanza en el año 2017, que es exclusivamente para residentes geserinos. Son alrededor de 400-450 lotes. La segunda etapa del loteo municipal, que ya fue adjudicada, la tercera etapa de la Carmencita sería la fracción 107, que son alrededor de 156 lotes. La manzana de los bomberos voluntarios, que se ha firmado un convenio el año pasado con bomberos voluntarios para que 18 bomberos voluntarios puedan votar con su terreno y su lote. También una fracción en la Carmencita, en donde hay más de 100 lotes. Y la fracción de Pinales del Oeste. En esta ocasión enviamos a la Honorable Consejo Liberante una solicitud para cual necesitamos que SEVIGÉ realice la obra, realice los presupuestos y le dé la factibilidad de la obra. Así que esperamos que el Consejo apoye esta decisión y que SEVIGÉ pueda realizar los informes correspondientes para poder realizar toda la electrificación en este barrio. Fondos que van a ser enviados por Nación de alrededor de 45 millones de pesos para la realización de estos loteos con servicios para Geseguines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!